Acá estamos en el SIC Julio Armella de Villa Asunción, trayendo el servicio para todos los vecinos de este barrio que es tan grande, tan concurrido, para poder ayudar a todas las familias a tener acceso a este servicio y que no deban desplazarse hasta el centro. Bien, ¿este operativo hasta cuándo está? Hasta el jueves, mañana termina porque el viernes es feriado. Todos los relacionados con DNI y con pasaportes, lo que son actualizaciones de menores, de mayores, reposiciones, cambios de domicilio, pasaportes, tanto DNI Express como DNI Común. Recordemos que el Documento Nacional de Identidad es lo que acredita nuestra identidad y es fundamental para todos los trámites de la vida en relación de la vida común que tiene que hacer un ciudadano. Así que es fundamental, tanto desde el momento en que uno nace, para ingresar al colegio, para poder estudiar, para tener acceso a todos los derechos que nos concede la Constitución, es fundamental tener el DNI. Este es el cuarto operativo y agradecemos a esta gobierno de la provincia de Salta, en particular a María Fernanda, que acá nos ayudó para estar en este operativo. La idea es, sí, continuar con esto en los distintos ciclos de la ciudad, en la ciudad de Salta y de SIC, ya hicimos en cuatro, en Unión, en Solidaridad y en Autódromo. Y bueno, es continuar con esto para acercar mayor servicio a la comunidad y que, bueno, este SIC, que son lugares de encuentro de los ciudadanos, puedan realizar estos trámites. Se hace difusión y se consulta también para ver la necesidad y, bueno, entendimos que por lo menos cubrir los cuatro puntos cardinales de la ciudad en esta primera instancia y, bueno, ya iremos planificando realizar otro operativo.